La siglo XXI en Marcos Juárez abrió con el CAO Marcos Juárez Centro de Aprendizaje Universitario en febrero de 2010, que estamos cumpliendo casi tres años. Y estamos festejando en este momento con los alumnos. El sábado hicimos un asado, una hamburguesía de fin de año en el Salar del Club San Martín. Y estamos también trabajando fuerte para el 2013. A diciembre de 2012 ahora tenemos una oferta académica de 20 carreras ya, de las cuales 15 son carreras de grado, que duran entre 4 y 5 años, 4 años la mayoría, y otras 5 carreras que son más cortas, carreras de peregrado, tecnicaturas, con una duración de 2 años. ¿Y esto cómo ha tomado esta propuesta educativa la gente de Marcos Juárez y la región a través de estos 3 años ya que viene desarrollando la actividad del siglo XXI en Marcos Juárez? La experiencia ha sido muy buena y desde lo que fue el 2011 hasta el 2012 se duplicó la cantidad de alumnos, con lo que se puede leer claramente que la propuesta es cada vez mejor recibida por la gente de la región, en 50, 60 kilómetros a la redonda. Esta es una propuesta académica que la gente considera buena, entonces se están acercando desde más de 10 ciudades de la región. Tenemos el CAOBRE hace 3 años y ya hay 13 egresados de carreras de pregrado, de las carreras cortas de 2 años, y tenemos 3 egresados de carreras de grado, como decís, gente que empezó en otro CAO de otra ciudad, o bien a distancia y terminó la carrera acá. O sea, tenemos 3 egresados también ya de carreras de grado. El hecho de que ya tengamos egresados, por supuesto, que ayuda a que la comunidad pueda ver más claramente que el sistema funciona, que la universidad es sólida, que está creciendo, y los egresados hablan por la universidad, es la experiencia de ellos la que se esparce más rápido. Las inscripciones para 2013 están abiertas ya, para cualquiera de las 20 carreras que mencionaste antes, tanto de las 15 de grado como las 5 de pregrado. Ahora, contale a la gente que nos está mirando al otro lado y que todavía tiene la duda, ¿cuáles son las ventajas comparativas de estudiar en el CAO Marco Juárez con respecto a otras opciones? Creo que las principales ventajas que tiene estudiar en el CAO Marco Juárez son, sin duda, la posibilidad de estudiar en tu ciudad, o en una ciudad cercana a la tuya, sin tener que movilizarte a Córdoba, a Rosario, ya sea porque desees quedarte acá o por el costo que conlleva el vivir en otra ciudad, que el que se va a estudiar no solo tiene que estudiar, tiene que vivir en otra ciudad y el costo es alto y tal vez cada vez más. Aparte tenemos una amplia propuesta académica, creo que eso es fundamental. Tenemos carreras como abogacía, contador público, licenciatura en administración de empresas, carreras que son de amplio interés, muy bien aceptadas por la gente, y carreras cortas como tecnicatura en gestión contable impositiva, que puede ser una interesante carrera de formación y perfeccionamiento para personas que trabajan en áreas contables y administrativas. Seguridad y higiene, que es una nueva propuesta, también una carrera corta. Tenemos carreras como licenciatura en gestión de recursos humanos, que es una carrera que viene creciendo en todo el país, que cada vez hay más gente interesada en estudiarla, comercio internacional, comercialización o marketing, gestión de turismo. Hay una amplia propuesta para diversas áreas de estudio y creo que esa es la principal ventaja, acompañada por el hecho de que los alumnos que eligen esta modalidad que se llama educación distribuida, vienen a nuestro centro, al CAO, a tener una teleclase una vez por semana, lo que permite además que una persona pueda estudiar y trabajar sin mayores inconvenientes. Hablábamos de la inscripción ya abierta, durante diciembre ustedes tienen promociones especiales para lo que es ingreso 2013, contanos de qué se trata. Sí, hay importantes promociones para quienes deseen inscribirse durante el mes de diciembre, hay un descuento importante en la matrícula de inscripción, ahí está el curso de nivelación bonificado al 100%, o sea el curso de nivelación hoy cuesta 0 pesos, y además hay descuento por los aranceles, que es el monto que se paga por las materias que se cursan, o sea que es una buena oportunidad inscribirse en diciembre. Además tenemos otro tipo de beneficios que están relacionados a, por ejemplo, la persona que tiene un familiar directo, estudia en la universidad, tiene un importante descuento, lo mismo para quienes trabajan en empresas que tienen convenios, con la universidad, que tienen descuentos en los aranceles, y los ingresantes cuentan, que este punto es muy importante, con garantía de adaptación. Quiere decir que si bajo determinadas condiciones que hay que cumplir, al alumno que ingresa no tiene un buen desempeño ante el primer semestre, la universidad le reconoce, lo paga en el primer semestre para un segundo semestre, es como tener una segunda oportunidad de ingreso sin costo. Si bien el sistema es ameno, te guía, si está estructurado de manera que si el alumno sigue el calendario de trabajo, de asistencia a teleclases en el centro, de realización de trabajos prácticos, de asistencia a los parciales, es fácil llevar adelante la carrera, porque cada dos meses y medio terminás tres materias, puede que este sistema que es nuevo, no es la educación tradicional, puede resultarle tal vez distinto a algunas personas, entonces la universidad propone esta garantía de adaptación. Y tenemos una novedad más para diciembre que no tiene que ver con las promociones, sino que a partir de diciembre el CAOES se va a llamar Fundación Docente, esa es la nueva estructura que tiene esta organización, así que le queríamos contar también a la comunidad, a la región.